No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón Me pasa a potorrearme chavas cuando a las toqueadas voy Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empiezo a llorar, me gusta oír la batería redoblar Siento que el cuerpo se me enchina y que las piernas empiezan a temblar Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll